¿Quién es esa niña tan bonita que reluce más que el sol? En mi María vestía de blanco, hija de tres veces santo, cuánto te ama el Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya, aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gloria al Señor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aleluya!